La visita llega por cortesía de Farmers Insurance. Tranquilidad asegurada. Muy bien, llega el momento de recibir a la Nación ESPN a la visita. Hoy vamos a ir a un lugar paradisiaco, fantástico, en México. Se llama La Riviera Nayarit. ¿Lo conoces o no lo conoces? Sí, claro, claro. Muchos bikinis, playa nudista. No, 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 no. ¿Cómo no? ¿Sí hay? ¿Yo lo he visto? Aparte de eso, hay hoteles, es un lugar para familiar. No, 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 no exageres. Además, ahora hay cultura porque hubo un encuentro internacional de periodistas donde participó José Ramón Fernández y el señor Andrés Bustamante, a quienes hablamos con mucho gusto. José Ramón, ¿cómo estás? Saludos desde Riviera Nayarit. Bienvenido a Nación ESPN. Hola, David. Hola al señor Ramos. Un placer saludarte, José Ramón. La casa de... Gracias, muchas gracias. Igualmente, la casa de... Andrés, espera. Ponchito, perdón. Acá, muchacho, atiende, hombre. Estamos en la Riviera Nayarit. ¿Dónde estamos? Estamos exactamente transmitiendo por primera vez. Vinimos aquí justamente a este encuentro internacional y, ya saben, cambió de propietarios. Es su Ponchito Network. Muy bien, muy bien, muy bien. Me da mucho gusto, su nuevo patrón está aquí con ustedes. Patrón, patrón. Oye, qué gusto saludarlos, este, de veras aquí desde este lugar. Como decías tú, Rafa, o tú, David, completamente paladiciaco. Está como un paraíso. Bueno, ¿y cómo te trata José Ramón, Ponchito? ¿Cómo te trata José Ramón? Bien. No, no, más bien pregúntale a él, ¿cómo lo trato yo a él? No, lo tratado de maravilla. No, muy bien, muy bien. Fuimos a comer. Estamos invitados por la Universidad de Guadalajara, aquel, de aquel gran equipo, los dedos negros. ¿Sabes de acordar? Ramos y Faitenson. Bueno, pues la UDG ha hecho un, un encuentro de periodistas y aquí ha estado Ponchito dando una conferencia. Estuvo el señor Matei, que estuvo brillantísimo. Ah, muy bien. Estuve yo, que fui el peor. Estará también por ahí Javier Solorzo. No, hay mucha gente que ha venido a dar... Gisitrino, Gisitrino, los moneros. Gisitrino, así es. Ah, excelente. Muy bien, muy bien. Y a todos les hacen descuento, ¿no? Con su credencial de lincén. No, no, esta es la casa... Es la casa de Ponchito esta, es la casa de Ponchito. También hay delfines acá, ¿eh? Hay marmotas. Eso ya es como se llama. Ten cuidado con los tiros, porque viene el golpe de regreso. Ten cuidado. ¿Tú fuiste a ver que tienen bigotes? Ah, lobos marinos. Ah, lobos marinos. Tiene lobos marinos acá, como los de allá de Bristol, digo de Bristol, de California. Lobos marinos. Bueno. Bueno, cuéntanos algo, Ponchito. Cuéntanos algo. Qué bonito que se... Yo, tu servidor, ¿quieres que te cuente algo? Sí. Pues mira, ha estado muy interesante, mi querido David. Pues efectivamente, pues nos juntamos periodistas de talla internacional, ¿verdad? Claro, claro. Yo soy talla, ya sabes que es extrasmol acá, mi compadre. Pero intelectualmente, pues es una cosa de pocas tuercas. Ha estado muy bien, se ha hablado de tema variado. Pues cosa bonita, ¿me entiendes? Lleno. Han estado... Lleno, lleno. Lleno. En un lugar que se llama el centro universitario de la costa. Muy bonito. Imagínate estudiar aquí, pegado al mar, aquí la cosa, pues es una cosa muy bonita. Bueno, Fighters un vive en Palos Verdes. No me digas. Sí. Qué bonito. Sí. También tiene pegado al mar. No, pero yo tengo una tía en Pachuca que toca la mandorina. Andrés, te doy la dirección. O sea, ¿eso qué? Dios mío, Dios mío. En Palos Verdes te puedo dar la dirección si quieres, ¿eh? Tiene una tía, ¿eh? Tiene una tía. ¿Qué? Que en Palos Verdes le puedo dar la dirección a los dos. Para que llegue el más fácil. Ya lo, ya lo conocemos. Es una cosa deportiva, bonita. Deportiva, deportiva. Por favor, ponle nivel a esto, Rafa, por favor. Bienvenido a mi programa. ¿Algún comentario que quieras hacer o algo? Pues mira, me gustaría que Naciones Bien fuera más profundo, más apasionado. Ah, caray. Más periodístico. De repente como que Fighters se deja influenciar por la onda californiana. Necesitamos a Ponchito para eso. Si queremos más profundidad. Por supuesto. Más ponch. Más color. Más ponch. A tal vez podremos venir yo. ¿Quieres a Ponchito? Más ponch. Exactamente. Se necesita más ponch. Mira, podemos venir yo y yo no sé, Carlos Monsiváis, por ejemplo. No, ya murió. Pero por la ouija. La ouija podemos. Está bien, está bien. Estás bien, está bien. Sigue, sigue. Ponchito, que te cuente, Ponchito, cómo tratamos a José Ramón cada vez que viene a Disneylandia. ¿A dónde lo llevamos? Al Palacio de Blanca Nieves. ¿Quieres poner a chambear ahí? No, 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 no. No me digas. Es el número ocho. Es el número ocho. Del primer nivel. Le compramos ropa. Anda. Te quito la gorra yo. Te quito la gorra. Te quito la gorra. Bueno, muy bien. Muy bien. ¿Qué más, Faiteson? ¿Qué más, Ramos? No, 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 no. Yo tengo una... Bueno, hay muchas preguntas. Hay muchas preguntas para ustedes, pero la principal es, ¿desde hace cuánto se conocen ustedes, José Ramón y Ponchito? Bueno, efectivamente, yo conozco a José Ramón, pues, de muy atrás, ¿no? Hace unos muchos años, hace muchos años, tuvo la fortuna de ser maestro del Wiri Wiri de Andrés Gustamante, pero ya luego yo me incorporé, pues, para darle calidad y darle, como tú dices, David Ponch a la amistad. Pero, pues, ¿desde cuándo? Pues, ¿cuándo fue? Mira, la primera Olimpiada que fuimos fue Seúl, pero 88. Seúl, 88. Ya nos conocíamos desde el 81, por ahí. Más o menos. Estabas a punto de terminar la carrera de comunicación. Es cierto. Era brillantísimo. Claro. Te estamos viendo, estamos viendo algunas imágenes, Ponchito. Tú sigues igual, tú sigues igual, pero José Ramón. José Ramón. ¿Qué le pasó? José Ramón traía antes pelo como Roberto Jordán, el cantante, ¿se acuerda? Patillón, así traía. ¿Te acuerdas? ¿A poco no? No sé qué imágenes sean, pero sí. ¿Es la Volpe? Bueno, Ponchito, porque se pone la peluca. El hooligan, el hooligan. Miren, además, el hooligan. Ah, el hooligan. Aquel luchador de sumo que era impresionante. ¿Te acuerdas aquel luchador de sumo? ¿Cómo no? Él se fue en Japón. En Japón. Que yo le dije al señor Ponchito, no te vayas a subir porque estoy recién operado. No te preocupes. Se subió mi estómago y terminamos tirando la escenografía. Efectivamente. Ahora, si nos escuchan... Es más, cuando entró al centro de televisión... Si nos ven niños, José Ramón, te suplico que cuidado con los japoneses hacían así. ¿Cómo que se te subió? Estamos a horario todavía de niños, José Ramón, te suplico. Bueno, se te subió a mi estómago. Ah. Perdón, Faiteson. Sí, tú comprenderás. Al más puro estilo del sumo. Si los vieras juntos. Oye, Ponchito. Ponchito, cuéntanos cuál fue... Oigan, pues qué bonita manera de desperdiciar la tecnología diciendo puras babosadas. Y el tiempo de satélite es barato. Es barato. Suele ser barato. No, no, no es muy caro. Pregúntale. Está muy barato el tiempo de satélite. El señor Matei es barato, sí. Ahora, Ponchito. ¿Cuál? Matei tiene aquí una como una maquinita registrador. Le va a mete y mete y mete billetes para que siga jalando el aparato. Ahora, nosotros nos dijeron que había un gran presupuesto en Nación y Spien y que por lo tanto con Faiteson podíamos alargar lo que quisiéramos. Así que Faiteson, dinos alguna cosa. Hasta nos ha alcanzado para que te vistieras decente, pero por lo visto no te llegó el presupuesto, José Ramón. No, 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 no. Pura envidia. Así se viste uno. Así se viste uno. Vaya, cuando viene uno. Juvenil, juvenil. Yo quiero... Yo quiero... Esa camisa desde el primer programa que salió. ¿Cómo? ¿Dónde consigo una camisa del Ponchito? ¿Dónde las venden, Ponchito? ¿Si hay para hombres? Este... ¿Por qué no? Luego te voy a decir que hay para hombres, hermano, pero... No, estas son ya de diseño exclusivo. Fíjate que la neta, se acabó la tela. Esto ya completamente se acabó la tela y le mandamos a hacer la tela. Entonces tengo ahí, pues, kilómetros, kilómetros de experiencia y de tela para la camisa. ¿Cuál fue, José Ramón? Qué bárbaro. José Ramón, cuéntanos, porque la gente nos pregunta a través de... Sabes que las redes sociales están muy identificadas con este programa, por supuesto. Twitter, Facebook. La gente pregunta, ¿cuál fue el momento más embarazoso que tuviste con Ponchito al aire? ¿Embarazoso? O, por llamarle de alguna manera. ¿Es difícil, complicado? Pues los hooligans, ¿no? Los hooligans, el hooligan cuando llegaba y rompía los plasmas o... El último hooligan, 2006. Alemania. En Alemania. Que llegó, primero me mandó un toro por delante. Ahí lo estamos viendo, ahí lo estamos viendo. Era terrible ese hooligan. Llegó él, me amarró, pero me aventó, me golpeé y sangré. Ahí están jugando futbolista con el hooligan. Es de verdad, suspenden, suspenden, decían. ¿No? ¿Puedo contar la verdadera historia de ese día? Por favor. Ese día es la única vez en la vida que me asusté, porque la neta, sí, lo traía yo amarrado como foquita. Ahí estaba, que no se podía, no se podía desamarrar en el piso. Y de repente volteo y el hooligan no ve bien de lejos y la verdad le veo mole, le veo sangre en la cara. Y me espanté, porque dije, ahora sí, ya le saqué la fruta, la piñata, ¿me entiendes? Y es en vivo, ¿qué hago? Si de veras, a este prócer de la nación, a este niño héroe de los deportes, ¿qué tal si lo descalabré? Y entonces me acerco y yo, pues humildemente, y le paso la mano y me doy cuenta que era de mentiras, que era un jarabe que le habían hecho los de maquillaje. Y entonces sí que me enojo de a de veras, pero es la primera vez que me espantó en serio. Pero como le gusta seguir las cosas, eran de mentiras ese rollo. A los dos días nos regresamos a México, son 11 horas de vuelo y se regresó con una curita, con un vendaje. Le decían, ¿por qué lo traes? Oh, es que me pegó el hooligan. Claro que después de cuatro horas de dormido, ya la curita la traía así, pues en el avión, pero no le importaba. Pero pues hay que hacer polémica, ¿verdad? Hay que hacerla. Hay una muy buena de Seúl, cuando descalifican a Ernesto Canto, él estaba del profesor Chunga. Sí. Y era inventor, ¿no estabas tú, Fighterson, o eras un chamaquito todavía? No, sí estaba. Chamaquito, chamaquito. No, no, no. Era, iba con otra, sí, con una... Iba escribiendo para un periódico, pero no iba con usted. Ah, ibas con un periódico, sí. Sí. Bueno, que te encontramos de regreso. Sí, exactamente, en el aeropuerto. Y entonces descalifican a Ernesto Canto, el marchista, y llega el profesor Chunga, que hablaba en coreano. ¿Cómo hablabas? Eh, yo le llamo a Son Dunga de Asterda. Muy bien. Y explica, los mexicanos son inteligentes, voy a construirles un tenis, hizo un tenis, con un hilito. El sistema proporcionador de la motivación suficiente al juez de caminata. Exactamente, entonces el chiste era jalarle el hilito y salió un billete de 20 dólares. Entonces cuando llegaba el juez, el marchista jalaba el hilito, 20 dólares y decía, sígale, 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 que flotaran. Buen, buen, era muy bueno, era muy bueno. Era muy bueno. ¿Cuántas, José Ramón, Andrés, Ponchito, perdón, cuántas generaciones y generaciones de televidentes, de mexicanos, de hispanos en Estados Unidos, incluso habrán pasado noches inolvidables riéndose, viéndolos ustedes en televisión? ¿Cuándo regresa esa pareja fantástica a los Juegos Olímpicos, a un mundial de fútbol? ¿Cuándo regresan? Ya, ya está, ya, ya lo tenemos listo, ahora que sean las olimpiadas acá de Puerto Vallarta, las olimpiadas de la primera mayoría. Ya estamos preparándolo, por eso venimos, somos el equipo de avanzada, José Ramón ya quiere quedar aquí, no sabes el cuarto que le dieron aquí, una cosa, pues para irlo animando, una cosa maravillosa. O sea, imagínate que tiene, tiene alberca arriba, o sea, no abajo, no, la alberca está arriba. No me digas. O sea, que estás jetón, tienes sed y le picas con un palo de escoba y te puedes bañar en tu propia cama, una cosa extraordinaria, pero de un lujo, de un lujo, ¿qué diría yo? No, maravilloso. De las mil y una noches. Y si vieras el penthouse donde vive Andrés Bustamante, porque él vive aquí. Sí, casi no lo supera, supera todo. Olvídate de palos verdes, el mar está ahí con una roca espectacular, maravilloso, maravilloso. El clima es espectacular, la gente nos ha tratado muy bien, me parece a mí que ojalá Andrés fuera con nosotros a Londres, díselo, invítalo, invítalo. No, pero por supuesto, Andrés, Andrés, queremos que estés... Muestra el músculo, el músculo. La reina te espera, Andrés, la reina te espera, el palacio te espera, Scotland Yard te busca. Andrés, si quieres hacemos una marcha, si quieres hacemos una marcha, una marcha. Oye, estaría bien que regresara el hooligan, ni más ni menos que en Londres. Es el sitio real del hooligan, ese es fantástico. Es el sitio, el regreso, el regreso a su... Es más, ponemos a ti de hooligan real, real, y ponemos a Ramos de hooligan verdadero, que es un hooligan, es un hooligan del micrófono. Y a Fighterson para que lo controle, porque Ramos es un hooligan del micrófono, Fighterson va en camino de ser un hooligan del micrófono. Volvemos con ustedes, volvemos con ustedes más para un desafío desde Riviera de Valle. No, no, ya no, ya no, no se vaya, no exagere. ¡Pausa! ¡Qué tal! ¡Pausa, fiel, nación y espiel!